Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, iban a hacer sus jornadas al lobo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del Pitallo. Su padre les dio un consejo, cuando a salir se aprestaban, cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba en las palabras del viejo. Los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de este mezcal pa' que se sienta feliz, que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir. Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando tras los jacales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cuando les acosa el miedo. Un viejito solitario sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas.